Listo, como ya pudimos observar en el anterior proceso y un poco recapitulando el tema, ya miramos todo lo que corresponde al proceso de inspección de las torres bajo los criterios de la API 4G. Vamos ahora a pasar a un tema también importante de lo que son las poleas del bloque corona. Un poco vamos a hablar del bloque viajero, que también es parte de todos estos procesos y todo lo que podemos llevar a inspeccionar bajo los mismos. Básicamente, ¿qué es un bloque corona? Es un arreglo, es parte estructural también de la torre. El bloque corona nos permite alojar un conjunto de poleas que están en relación directa a la capacidad de carga que puede tener el equipo, ya que a mayor cantidad de esfuerzo, vamos a tener la necesidad de ayudarnos con un poco más de otra polea más para evitar la cantidad de tensión necesaria en el cable. Y que éste podría llegar a un tema de ruptura. Perdón, disculpenme. Esto básicamente es una configuración normal, lo que ustedes pueden ver ahí, de cómo es el esquema de movimiento de la polea, del bloque, partiendo del malacate que se encuentra en la parte derecha. Ustedes pueden ver, atraviesa por la polea de la línea viva o la línea rápida. Posterior a esa línea rápida baja hacia el primer polea que encuentres del bloque viajero. Posterior sube a la segunda línea que se encuentra en la parte superior del bloque, del bloque, bloque corona y así sucesivamente va bajando y subiendo las determinadas veces que el número de líneas que posea el equipo. Nosotros poseemos equipos que poseen ocho líneas y otros que poseen seis líneas. Regularmente esto se va, como les decía, con la necesidad de tensión que se posea. Y al final, cuando termina la línea en la última polea del bloque viajero, pues cae directamente la línea muerta y esa línea muerta va hacia el ancla, el ancla de la línea muerta y posteriormente hacia el tema de almacenaje. Básicamente lo que igual, igual que en la parte de lo que hemos conversado en la parte estructural, en la parte estructural es necesario verificar que no se encuentren en la parte de la corona, se encuentren daños mecánicos, en la parte estructura y soldaduras, pero en las poleas es necesario también realizar un proceso de inspección que también se aprovecha cuando se hace el proceso de inspección nivel 3 y nivel 4 para poder verificar. Todas las poleas que se utilizan en la parte superior son poleas de rodamientos cónicos y es extremadamente necesario que estén correctamente lubricados. Si podemos recordar una parte importante del check de las generalidades de revisión, hablaba de que la correcta lubricación, ¿debido a qué? Debido a que si estas poleas no se encuentran lubricadas o a veces se genera un tema de sesgo. ¿Qué es este tema de sesgo? Este tema o esto pasa cuando el operario no analiza el concepto, que es lo que siempre hemos venido hablando en este curso, el tema de anomalía, esto es importante que lo tengamos bastante claro y es que cuando el operario regularmente, el encoyador es el que se encarga de realizar el tema de lubricación de las poleas y se la realiza en una posición cuando cuando está lista para pisar o cada 10 días calendario, puede verificarse que tal vez los inyectores o los graseros se encuentran en mal estado, pero como él no se da cuenta inmediatamente verifica que expulsa la grasa a una mala normativa, a una mala ingreso de la grasa dentro de los, de las poleas, pero para el operario se encuentran en correcto estado. Con el tiempo, en una operación puede ser que se llegue a recetar tanto la, el tema de la polea y puede, y puede hundirse los rodamientos dentro de su, dentro de su pista, generando temas complicadísimos de, de reparación y este es un tema así, quiero que lo tengamos bastante claro. La grasa es la vida de todo el, de todo el rodamiento, entonces es siempre importante que revisemos, junto con el departamento de mantenimiento, cada cuanto se está realizando o cada que tiempo se está realizando el tema, cada que tiempo se está realizando el tema de la inspección de esos graseros, porque posiblemente pueden estar generando un mal ingreso de la grasa y que a la postre realizar durante una operación el cambio de un rodamiento, primero es una condición extremadamente complicada, no se la puede hacer en, en, en condición de operación, es muy difícil, segundo, en tu buena suerte se esperaría que no tengas tubería y puedas bajar la torre y poder, en posición ya de viaje, realizar el retiro de la polea y cambio de los rodamientos, pero es una condición que puede ser que se dé, u otra puede ser que tengas tubería, donde bajar la tubería, bajar la torre pero no es una opción, entonces dependiendo del tema, o dependiendo cuál es la, es una de las líneas es necesario el trabajo en altura para poder el retiro de una de las poleas y un cambio de rodamientos en condición, pero como les repito, es preferible gastarse una hora, dos horas revisando si está ingresando, si se está correcto, realizando un correcto ingreso de grasa que luego prácticamente un día en las correcciones de estos elementos, es bastante difícil tuvimos una oportunidad de, de, de pasarnos algo parecido en Ecuador donde se nos comenzó a, tuvimos una mala interpretación del ingreso de la grasa y comenzamos a, a verificar fuego que salía de una de las poleas cada vez que se movía el, el equipo para nuestra, nuestra fortuna bueno, teníamos nueve mil pies de tubería en los en dobles estábamos terminando de sacar un VHA de calibración para nuestra fortuna fue una de las poleas del tándem de la corona no de la línea, ni la viva, ni la muerta fue del tándem de la corona que baja hacia el bloque viajero y se nos ocurrió con mucho, con mucha dificultad saltarnos una de esas poleas bajando, retirando una línea colgando el bloque, retirando una línea de ellas dejando el bloque que era de ocho pulgadas de ocho, de ocho líneas dejándolo con seis fue la única opción que tuvimos un trabajo de más de treinta y seis horas muy difícil entonces es una lección muy aprendida para nosotros y que quiero compartirles con ustedes a que puede llegar a pasar y como les comento es importantísimo que se haga todos los procesos de inspección dentro de de la parte preventiva como les comentaba anteriormente no existe un algo que algún daño que sea abrupto no existe o no conozco algo que pueda generarse de una manera interspectiva sino es algo que se viene dando degenerativamente y que al final provoca ciertas condiciones es importante también que ustedes comprendan el gran trabajo que lleva o los trabajos que pueden preverse con una buena y asertivo programa de mantenimiento ya que como les comentaba no son condiciones ya en operación una condición de estas que les menciono como un daño por un rodamiento es prácticamente un dolor de cabeza y a la postre un tema de pérdidas de tiempo que es muy difícil de poder recuperar y algo adicional el tiempo se recupera las condiciones también se pueden recuperar pero algo que es demasiado es algo demasiado difícil es tratar de la como les como les explico el sentimiento de incertidumbre del personal que se encuentra trabajando en alturas con las con todo el tema de de no comodidades para poder ejecutar entonces en esa relación yo si pido que hagamos como un énfasis en el en ese trabajo en ese trabajo de de mantener los equipos lo mejor lo mejor posible dentro de lo que nos habla el fabricante dentro de lo que nos pida la norma que podamos corregir a tiempo condiciones que se nos presentan con un tema de cronograma no es fácil yo creo que para ninguna empresa es fácil poder encontrar y tener todo un stock de herramientas y stock de equipos y stock de repuestos que puedan simplemente coger cambiar no lo conozco siempre estamos limitados a poder tener lo básico y necesario y que en el tiempo ir mirando con qué es lo que se puede generar en un problema futuro que nos permita ir teniendo un stock de esos equipos y paulatinamente irlo retirando para un mantenimiento o un retiro completo listo así como vimos la parte que existe un cronograma de inspecciones un cronograma de inspecciones de acuerdo a la API 4G nosotros vamos a encontrarnos también con una serie de procesos de inspecciones y calendarios de inspecciones bajo una categoría bajo el tema de la API 8C que responde a todo lo que son temas de Handling Tools aquí está en este cuadro ustedes pueden ver nuevamente un cronograma de inspecciones y vamos a ir hablando básicamente de este cronograma o esta prioridad de inspecciones pero pues ya son un poco más es un poco más fácil el entendimiento de que corresponde a cada cosa por ejemplo vamos a tener una inspección nivel 1 una nivel 2 un nivel 3 un nivel 4 vamos a tener ese tipo de inspecciones entonces ¿qué es lo que te hablo? nuevamente una inspección nivel 1 nuevamente vamos a los procesos de inspecciones propios del agente de nuestros operarios en revisión de condiciones críticas y demás de manera visual entonces ahí se encuentra todo lo que son las poleas del bloque viajero ya que son ellas las que se van a realizar la inspección de acuerdo a esta categorización y paremos un poco acá para aclarar un tema son las poleas ¿sí? las poleas de esa de ese bloque lo que se va a escandalizar y se va a realizar bajo esta condición de API el bloque en sí se realiza sigue siendo parte estructural de la torre y es parte estructural de la torre y tiene que realizarse bajo condiciones API 4F de construcción 4G de inspección y aquí también podemos puedo comentarles un caso para que vayamos viendo cuando que hace parte algo estructural necesita obligadamente estar dentro de la API uno de nuestros equipos como les había comentado es autoanclado a la viga los otros cuatro equipos no son son autoanclados pero no son a la viga como les había comentado tienen un sistema diferente que es un sistema de unos cuadrantes en la parte posterior que es un sistema de rigger donde caen los vientos eso ya lo habíamos conversado pero todos los equipos soportan o se soportan bajo una plancha o una viga papa todos tenemos soportados bajo el peso bajo esa viga esa plancha durante una inspección que se realizó de uno de nuestros taladros se colocó como rechazo a la plancha a esta plancha a esta estructura debido a que esta estructura no contaba con certificación API ¿sí? no contaba con certificación API entonces ¿qué hubiesen dicho ustedes? que tenía razón que estaba parte de un poco les quiero como volver a poner en contexto es una es una estructura la viga papa mal llamada viga papa otros le conocen como tisiel es una estructura de más o menos 12 metros por metro y medio más o menos donde en ciertos equipos a esa estructura le caen o se anclan esa estructura llenos nuestros que son muy particulares sin no ser los únicos en Colombia que tienen este sistema de freestanding como RIC ¿sí? entonces se declara como no apto la viga porque no tenía certificación API 4F de construcción y no tenía tampoco certificación nivel 3 más lo único que se contaba era con inspecciones en el semestrales de su estructura y se declaró el equipo no operativo no dejando todavía como explico el equipo no se declara como para inicio de operaciones por esa condición y entramos a un proceso de discusión de la norma y quiero que me hagan me pongan mucha atención en el tema es que la viga papa o T-SIL para los equipos que tenemos un sistema freestanding que no llega a vientos no lleva o no es parte estructural del equipo si me hago entender la corona es parte estructural entonces por eso tiene el API 4F construcción 4K de inspección pero sus pero sus componentes no son estructurales entonces por eso es que se abre esta nueva API donde podemos ver sus inspecciones y vamos a ver cómo se pueden determinar si son buenas o malas pero no es parte estructural ahora volviendo a la viga la respuesta que les di al personal es que la viga no soporta o no no llegan bien toda la estructura por ende no es parte estructural del equipo y que contamos y que simplemente se coloca o se coloca la viga por un tema de seguridad debido a los constantes problemas que hemos tenido en piso sin embargo esa estructura se realizó bajo unas condiciones de peso ya que ella se soporta el peso de los ceniceros posteriores bajo esa circunstancia se aclaró el tema y se dio por aval la respuesta técnica que enviamos dando el inicio de operaciones a uno de nuestros equipos que les quiero decir con esto y luego vamos a pasar un poco al tema del otro equipo como no llegan vientos como fue y quiero dejar claro el caso del otro equipo que tenemos que si llegan los vientos a la estructura él si cuenta con una placa API pero estos otros equipos que son autoanclados a sus patas no disponen en esas condiciones por ende no lleva esa placa API es importante que tengamos todo ese conocimiento del equipo para evitarnos ciertas quiebres que podamos obtener bajo la no condición del equipo porque la mayoría de todos los ingenieros que se realizaba la revisión del equipo para dar arranque en un determinado campo fue o se pensaba que el sistema autoanclado iba a la parte de los vientos iba a la parte de la viga y es importante esto porque como les había dicho el conocimiento de la normativa no es ni bueno o sea los criterios que se producen de la normativa no significan quien tiene la razón los ingenieros que se encontraban a cargo en la inspección un grupo con muchos conocimientos también pensaban que los vientos se encontraban anclados a la viga y por ende tenían mucha razón de pedir una certificación nivel 4 pero desconocían que los equipos de nosotros eran anclados a unas mismas patas que si tienen certificación en construcción que quiero decir con esto que ustedes van a encontrar durante todas estas presentaciones durante todos sus procesos de inspecciones y hay que diferenciar bajo qué condición se realizan determinadas inspecciones vas a poder encontrar condiciones aquí en esta lista que vamos a ir nombrando brevemente y vas a encontrar que tal vez que no existen ciertas herramientas de tu uso normal que no se encuentran descritas en esta tabla y no es porque no exista es únicamente porque son es necesario que se busque que se busque la manera o la norma que si le aplique lo que quiero decir con esto es que hay que entender bien todas las normas que la industria la tiene para poder determinar qué aplica y qué es necesario que tú ejecutes o se elabore para poder para poder realizar las inspecciones necesarias y poder generar un ok por parte de las empresas contratantes dicho esto como lo que ya hablamos en este caso particular vamos a hablar de las poleas hablamos los casos que tenemos lo difícil que es cambiar una polea cuando se encuentra en posición si entonces vamos a vamos a revisar todo el equipment voy a vamos a ir midiendo vamos a ir enumerando cada uno de los ítems y vamos a ir conversando si es que así lo merita vale entonces en primera instancia está todo lo que son las las poleas de rodamiento y sus rodamientos que dice pues hay que haber cada una inspección uno dos tres cuatro entonces se habla de una inspección en un calendario de un día cuando son realizadas las primeras uno y dos siempre la va a realizar el personal operativo donde pues se puede verificar que cómo están si tienen alguna anomalía si están correctamente engrasadas si no tienen ruidos si no están desalineadas si tienen algún tema no normal y lo va a dejar formal va a dejar un tema formal dentro de un proceso de inspección que también lo deben garantizar ustedes como como cargos del equipo hagan cuenta que todo tiene que estar en un determinado formato y nuevamente volvemos al mismo tema que ya habíamos conversado y es que los formatos tienen que ser realizados o se tienen que ejecutar porque son importantes son de alto valor para nosotros y para ellos mismos si los operarios no asimilan si los operarios no conllevan o no entienden la importancia de sus procesos yo pensaría que vamos a estar en un constante vamos a estar en constante apagando incendios que se daño que se daño que se rompió que se rompió una línea que se rompió entonces siempre van a estar en un constante de apagando incendios entonces es lo importante también así como lo que vimos en la torres lo lo importante lo importante de los procesos de inspección a los equipos pero siendo los énfasis de normal y volvemos al mismo tema tal vez me vuelvo repetitivo en el en comentarles lo que es normal normal ustedes generando ustedes en su equipo de trabajo la normalidad de sus procesos de sus equipos de su conocimiento eso es lo que realmente importa eso es lo que realmente importa que es normal para ustedes y es una palabra sumamente fuerte la normalidad porque si nosotros no entendemos que es normal también estamos mirando el fracaso pero saben que hemos aprendido con el tiempo es que también nos cuesta a grandes empresas a pequeñas empresas el tema de esa normalidad porque yo les digo algo no es fácil no es fácil encontrar una normalidad de una herramienta de estas que se describen a continuación normalidad es como como que diámetro tiene que tener una cuña que diámetro tiene que tener los ojales de un pasador de un elevador que tolerancia tiene que tener la cama o el soporte de los dientes de un collarín o sea es muy difícil y es muy difícil también porque se carece de esas información no conozco no conozco las empresas que en su compra nos permitan todo ese data book de tolerancias todo ese data book de elementos que nos permitan encontrar a nosotros o determinar una 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 normalidad no conocemos el data book de formación de la una polea para determinar sus procesos de manufactura casi es muy escueto la información entonces lo importante de todo esto es que podamos establecer normalidades podamos establecer normalidades y poder realizar esas inspecciones nivel 1 nivel 2 bajo condiciones de normalidad buscando esas anomalías de sus equipos y que se llene los formatos de una manera responsable es un cambio de cultura pero es necesario estamos en un momento tan importante para la industria donde la parte cultural es lo que hoy nos permite ser excelentes o malos donde el personal interactúa de una manera cercana hacia la mejora del equipo o el personal le importa nada del equipo y simplemente responden a su tiempo de trabajo y se acabó entonces es un tema difícil es un tema bastante delicado el cambio de cultura y me quiero quiero pretendo quedarnos unos minutos más en este tema porque realmente de eso de eso se traduce todos los éxitos que podemos tener ninguna ningún programa de mantenimiento ningún conocimiento bajo la norma ninguna preparación funciona si es que el equipo si es que el personal no está alineado con ese proceso y quiero expresarles algo muy personal nuestros equipos ciertas empresas contratantes realizan una especie de valoración de los procesos de operación IHC durante todo el año y premian y premian a a los equipos que durante todo ese año tengan una de las mejores calificaciones debo decir con orgullo que uno que el primero y el segundo equipo que tenemos trabajando fueron los equipos con mayor alto puntaje pero no ha sido un proceso no ha sido un proceso rápido lo que hoy nos llena de orgullo de de esa felicidad por ese trabajo cumplido no es un momento puntual también en el pasado nos llevó desesperación inclusive el pensar que no estábamos listos con el personal y la empresa que a veces te felicita a veces en su pasado es la empresa que más te presiona porque no se dan los resultados entonces yo tengo tenemos dos cosas que hacer acá una soportar precio y soportar el tiempo necesario que se necesite para ese cambio cultural la aplicación de ese liderazgo efectivo en el consecución de las metas del personal y todo lo que ese tiempo involucra a ti es el soporte de la presión porque ustedes que me miran son los nuevos líderes de todo este proceso tendrán que aprender a soportar la presión que se ejecuta durante un proyecto cuando las cosas no salen bien y tienes dos grandes cosas que hacer una soportar toda esa presión por los resultados que no se están dando por los daños que se están dando por la presión de los de los líderes de la empresa mismo que también presiona porque los resultados no se dan estamos hablando de dos presiones una los directos de la empresa que preocupados que su equipo estamos generando más gastos ganancias por el otro el cliente como tal que se espera que estamos más en pérdida con que en ganancias también pero a la postre tienes esas dos cosas y una más importante generando cultura es difícil pero como nos ha ayudado a nosotros poder generar cultura nos ha ayudado con la práctica generando cultura desde la parte interna de nosotros de la ejecución de nuestros propios líderes de que los procesos de inspección en las primeras fases se la realice inclusive por parte del superintendente el acompañamiento continuo a ellos la escucha el colocar conversaciones difíciles la preparación y todas esas cosas luego de un tiempo que no puede ser más de seis o siete meses porque si las condiciones no funcionan en ese tiempo pues hay que revisar respirar y mirar atrás a ver qué qué se puede aprender o qué se hizo mal y volver a empezar qué tan asertivo puedes tomar las cosas pues es un proceso cada condición es un mundo cada tema es un mundo y no lo podemos y entender que no lo podemos hacer todo también es importante entonces hay que generar palautinamente qué tenemos que hacer qué correcciones vamos a hacer y cómo vamos a llevar a nuestro personal es una tarea muy difícil es muy complicado pero cuando comienzas a entenderlo y comienzas a a trabajar en esa cultura operativa los resultados comienzan a verse y pasamos honestamente de ser el equipo que todo el mundo señalaba a ser en este año 2022 uno de los mejores equipos de la silla infanta muy orgulloso de mis equipos creo que de los cinco equipos que tenemos son los cinco equipos que mejores están en todos los campos que están trabajando y la diferencia no son los equipos como les había comentado los equipos en su origen en su alma pues siguen siendo prácticamente iguales se rigen bajo las normativas que ya estamos discutiendo que la estamos mirando así que tampoco hay la diferencia el conocimiento bajo las normativas está al alcance de todos sé que es costoso pero están al alcance ya no es no es una información secreta como antes como antiguamente un conocimiento solo se pasaba perdón se pasaba de un de un pucher a un supervisor y y el conocimiento no se permeaba ahora el conocimiento está lo importante es que sepamos encontrarlo y aplicarlo para lo que necesitamos y continuar así eso es la diferencia las cosas grandes que tenemos nosotros como líderes de distintos procesos es difícil cada equipo que dispongo en este momento son más de 35 personas por 5 estamos hablando de más de 140 175 personas que tengo a cargo más toda la gente de la base y es eso lo que llegamos a conseguir no es fácil no es fácil pero primero hay que entender que tenemos que entrar con cultura cambio de cultura revisiones inspección y tiene todo este proceso ya una categoría 3 volviendo al tema de las de las poleas y aclarando todo el tema que la polea no está dentro de la P4G como lo habíamos dicho la bloque corona sí la poleas no ya una categoría 3 pues ya viene con un proceso NDT se realiza bajo unos inspectores NDT siempre y algo que también es muy difícil es que tiene que estar en relación a lo que diga el fabricante el fabricante a ti te entrega una manera de cómo vas a realizar tus inspecciones en NDT entonces esta categoría 3 pues ya entra en las partes de NDT podemos revisar cómo está la profundidad y una una inspección nivel 4 pues sería retirar toda la polea de su estante retirar la pista verificar cómo está la pista si tiene algún tema de picaduras cómo están los rodillos y pues también en relación a lo que dice el fabricante ¿qué más tenemos dentro de esta normativa que ya les comentaba tenemos lo que son los drilling hooks o Zucker hooks son los los drilling hooks son los los ganchos los ganchos que se tienen en ciertos bloques o los ganchos que se utilizan para barrigas que son los Zucker Rode Huts son ganchos obviamente manufacturas más pequeñas son regularmente puedes encontrar desde 25 a 35 toneladas y básicamente pues es para levantar varillas en el caso pues drilling para levantar una carga puntual que es cuando se utiliza los drilling hooks para levantar lo que son la kelly regularmente es la kelly o en el caso de nosotros levantamos lo que son nuestro power switch también habla de los bloques viajeros todo lo que habla de la parte consecutiva del constitutiva del bloque perdón perdón disculpen constitutiva del bloque los adaptadores o links que para poder realizar un determinada una adaptación de los power swivel y demás puede encontrarse un adaptador que puede ser bajo condición de elevador o bajo condición de bloques o brazos los tubing hooks ya habíamos visto lo que son los hooks los elevadores links o los links o los brazos ustedes lo conocen mejor aquí viene toda la parte de los elevadores ahí está los casing elevadores los tubing elevadores trip elevadores trip color elevators habla aquí todo lo que lo que corresponde a todos los los elevadores si pues y toda su su malgama de capacidades que dispone aquí está todo lo que son las herramientas de corridas de casing habla de los elevadores de varillas regularmente los elevadores de varillas son bastante importantes pero pues son muy particulares en los campos donde se desarrolla hay campos donde la presencia de bombeo mecánico es 80% y hay otros campos donde su presencia no llegan al 5% pero aquí está marcado el tema de lo que son los elevadores de varilla aquí están los swivel los adaptadores los power swivel los top drive pues power swivel para todos me escuchaban como les comentaba como el tema de los rolling hocks o los los carevaca mal llamado pero estos hocks que nos permiten tanto elevar lo que son el swivel cocks para conectar una kelly o los power swivel estos power swivel o la kelly son herramientas bueno el power swivel nos permite reemplazar la mesa rotaria regularmente en los equipos como los que se disponen una que no disponen de mesa subestructura mesa rotaria se utiliza swive que nos permiten generar movimiento desde la cabeza hasta el fondo a través de motores hidráulicos y una unidad de potencia que se encuentra aparte del equipo entonces esos power swivel también son categorizados dentro de esta pain y lo que nos permite también un tema de inspección están las cuñas los spiders aquí está lo que hemos hablado de la línea muerta no es parte estructural por eso se encuentra acá los kelly spiner y aquí los afeticla entonces básicamente como podemos observar podemos observar lo que nos interesa de toda esta normativa y que sería otro otro gran apartado de estudio es el estudio de la API 8D para determinar pero lo importante lo que nosotros debemos llevar a conciencia es primero primero que es importante de esto que me permita realizar unas inspecciones visuales y demás y segundo donde coloco cada cosa o donde coloco cada punto para poder realizar una determinada inspección lo más grande que tiene los procesos de revisión de equipos vas a encontrarte con el mástil vas a encontrarte con la corona y pues obviamente con las polias básicamente ya habíamos hablado con imagen anterior como es la parte del flujo del movimiento a través de las líneas entonces del maracate viene por la línea el fanline la línea el fanline cae atraviesa el primer uno de las polias del bloque sube a la segunda baja la del bloque y así las n veces que se requiera de acuerdo a la configuración del equipo que se tiene y como yo les había comentado de un evento en los que por una mala percepción del inyector de grasa que tenemos arriba perdimos una de las poleas de bloque y nos tocó saltarnos una polea la única opción que teníamos hay que tener claridad hay que tener claridad que cuando esas condiciones pasan se afecta su condición de carga por qué razón y esto es como realizar un cálculo muy rápido sin necesidad de factores factores de eficiencia de los rodamientos para determinar cuánta carga le cae a una determinada línea o la línea del falang pero a un breve rasgos sé que podemos caer en un error pero tal vez el error no va a ser tan grande pero para medida de que ustedes pueden tomar una decisión en campo que sea rápida podemos hacer el siguiente cálculo digamos que la torre que perdimos perdón digamos que la torre donde perdimos el rodamiento era una torre de 220 mil entonces era una torre de seis líneas seis líneas es decir tres y tres a cada lado entonces básicamente por a cada línea simplemente se coge la capacidad y se le divide para las seis treinta y seis mil seis cientos más o menos como les digo a grosso modo hay una línea directa de la normativa PI9B donde pues las eficiencias de rodamientos existen unos factores de corrección que nos permitan tener un valor más asertivo pero pues como frames prácticos de ese momento los vamos a dejar así son treinta y seis mil si nosotros perdemos una si nosotros perdemos una línea ya nos quedaría en vez de quedarnos seis nos quedó cuatro podemos interpretar que si se quisiese levantar los mismos doscientos veinte por los cuatro se tendría un valor por línea de cincuenta y cinco mil el problema es que los cables el cable que se usaba en ese instante el cable y una pulgada con una máxima tensión la ruptura de cincuenta y un mil entonces con esa carga ya estaríamos a esa a esa a a esa determinada carga ya estaríamos rompiendo el cable entonces ¿qué es lo que se hace? simplemente se reduce su capacidad y se verifica si esos nueve mil pies que teníamos en la torre que era tubería de dos siete octavos seis punto cinco libras por pie por los nueve mil teníamos un peso aproximado de cincuenta y ocho mil quinientos más el peso de bloque que es diez mil libras multiplicado por el factor de flotabilidad era un pozo completamente lleno entonces estábamos hablando más o menos de sesenta y tres mil libras entonces va y tuvo y tuvimos esa decisión penalizando la torre con todo el retiro de esas dos líneas más reduciendo su capacidad y pudiendo trabajar con ese máximo de peso hasta poder bajar la tubería que teníamos en los trinchos poder bajar la torre asentar un hanger ciego sentar la torre en la sección B perdón instalar un hanger ciego asentar en la sección B bajar la torre y ya basando la torre pudimos quitar la polea y el rodamiento y volvimos a colocar una y volvimos a tejer la torre el proceso de tejer esta torre regularmente nosotros como procedimiento lo hacemos lo hacemos de una manera muy manual si y tal vez todos se puedan llevar como esa novedad y sé que es bastante delicado y extenuante para los trabajadores hacerlos de esa manera pero concebimos o consigo que es la mejor manera de hacerlo primero tienes control en el cable que manipulas y cuando atraviesas por las líneas puedes verificar que le puede pasar que puede estar pasando con el cable si es un trabajo muy difícil regularmente en la compañía solamente se hacen los transados con mi presencia durante los procesos que nos ha tocado es vestir torre y nuevamente armar la torre y pasar cable ha sido un presenciamiento entonces es muy difícil la gente está en extremo cansancio por todo lo que conlleva pero no hemos tenido problemas de torqueo en líneas no hemos tenido problemas en daños de cables no hemos tenido problemas en un mal paso del cable a veces pasa ingenieros aunque no les parezca la falta de conocimiento hace que la línea viva te saltes una polea y la polea quede mal cruzada y que cuando pares la torre el bloque está pendulando por un lado izquierdo o derecho dependiendo donde esté saltada y que nuevamente toque a realizar ese proceso entonces como ustedes como yo les decía aquí no hay criterios buenos ni malos puede ser que el criterio que yo use no sea el más adecuado para ninguno de ustedes pero no se trata de que descriptamos el criterio bueno o malo es que les puede servir a ustedes que se puede hacer cuáles son las razones por qué hacemos porque hay una gran diferencia cuando iniciamos o cuando yo inicie esto el trabajo en la industria en el 2008 todo el mundo sabía qué hacer pero nadie sabía por qué y es algo bastante interesante que todo el mundo sabía por qué se debe hacer las cosas pero cuando se preguntaba la razón la parte técnica las condiciones nadie nadie especificaba o nadie conocía la respuesta era muy ortodoxa algo muy fuera del contexto como eso me enseñaron y así se va a quedar y eso fue lo que nosotros como como Petrotec y creo que es algo que les puedo invitar a ustedes a que vayan rompiendo los paradigmas de la industria las cosas tienen una razón de ser por algo y las cosas están diseñadas para algo las cosas no están hechas porque sí como ya pudimos ver de toda la parte de las normativas de las torres porque se hacen están hechas para algo y cuando nosotros no conocemos cuál es el objetivo de ese algo podemos caer en un tema negativo eso es mi invitación también en este punto y que ya vamos alrededor de tres horas de esta charla es que lo obtengan obtengan un poco de las partes técnicas pero a la postre también obtengan esa necesidad de continuar en la investigación del conocimiento de buscar las respuestas que satisfagan a sus conocimientos que satisfagan a ustedes y que hagan mejor procesos en mi caso particular todos los días se aprende algo todos los días aprendemos de alguien y cada vez tratamos de mejorar como les decía y volviendo al tema como les comentaba lo que se puede hacer es retirar totalmente las tensiones en una línea y es básicamente lo que se hace o se juega cuando se hace el dimensionamiento de un equipo a veces el personal a veces carece técnicamente de que el malacate o sea el malacate el que transmite el movimiento el faldine no está diseñado para tensionar 250 mil libras ¿sí? es este trenzado de cables con ayuda de poleas estas ayudas mecánicas lo que nos permite tensionar eso pero el malacate ni el cable está diseñado para tensionar eso sus puntos de ruptura extra mejorados 51 mil para cable y una pulgada 60 mil si no estoy mal para cable y un octavo es lo que es este juego lo que nos invita la parte de la ingeniería de la parte de la física al concepto técnico de todo este trabajo que le permite hacer un levantamiento de unas cargas extremadamente pesadas 250 mil libras pero el malacate le permitirá básicamente en su diseño a levantar lo que la línea viva necesite que es a grosso modo a grosso modo como lo que vimos es los 220 mil dividido para 6 36 mil a grosso modo vamos a hablar a grosso modo por el tema y que no vamos a estar tan tanidos de la realidad porque los factores que se ejecutan por el tema de rodamientos y demás pues no nos van a afectar pero vamos a ver a grosso modo si fuéramos un tema de diseño 220 y esto te puede servir un poco para cuando compres un equipo son 220 mil dividido para 6 son 36 mil libras entonces el malacate debería en primera instancia puede tener la capacidad de levantar 36 mil 666 libras de ahí a ti puedes decir o buscar que un malacate levante 40 mil ojo y puede funcionar para el revés digamos que tú vas ustedes encuentran un equipo donde le dicen que la capacidad máxima es de 300 mil libras un decir y y son de 8 líneas entonces ustedes en su mente hacen las 300 mil así bien para 8 pues en su mente va a estar como 37 mil 500 y cuando ven el malacate en las especificaciones del malacate le dicen que la capacidad máxima de levante del malacate es 30 mil ¿qué pensarían? es importante que conozcan todo el tema que los toda la parte sé que este caso particular no se va a dar no creo que se ve porque son temas muy muy particulares a las construcciones y nadie deja nadie construye algo que no esté en relación pero puede pasar tal vez un malacate que no era parte del equipo no era parte del equipo se dañó y cogieron otro malacate sin ningún por la desesperación a veces cuando uno está desesperado se cierra y y no mira las cosas no no mira las las cosas en en el contexto y eso es algo muy difícil también estimados no mirar las condiciones en contexto cuando uno tiene o está metido en un problema particular pues la única opción o el único es salir del problema como sea a veces así pensamos por la desesperación pero es importante que tengamos un un cierre es importante que que respiremos y poder ver en conjunto como le digo puede pasar puede pasar que se retire un malacate y se ponga ahí y nadie se dio cuenta pero un malacate de menor capacidad y luego vamos a tener problemas de que no levanta la sarta que comienza a patinar porque no no es capaz si no es capaz de transferir eso lo máximo con esos 30 mil llevándolo nuevamente sería 240 mil pero si quiere tensionar a 250 mil empezó pues vamos a comenzar a tener problemas en un diseño es muy difícil porque todo se diseña de acuerdo uno con otro pero puede pasar y es algo que podría pasarnos en un punto en el que se pudo haber cambiado un malacate de otro vamos a tomarnos unos 10 minutitos más y ya volvemos ¡Gracias! Gracias. 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 Bueno, sigamos. Bueno, entonces un poco al tema del bloque viajero, ya como pudimos observar, dentro de la tabla, está relacionado dentro de la API 8C, y este bloque viajero está compuesto por un número de... un bloque viajero está compuesto por dos partes, prácticamente la una, que es la parte donde se encuentra el eje pasante y el determinado rodamiento, y una parte inferior o posterior que se encuentra todo el gancho y donde están los respectivos link adapters del equipo. Prácticamente lo que ustedes están mirando en la pantalla corresponde a esa primera parte, ¿sí? El eje, el eje donde va situado todas las poleas es bastante robusto y a la postre tiene unos canales que es importante, como les comentaba, que se revise particularmente dentro del proceso que se aproveche, dentro del proceso de las inspecciones categoría 3, este eje pasante. ¿Por qué razón? Este eje tiene la particularidad de tener unos conductos que permiten llevar la grasa al determinado rodamiento de cada polea. ¿Cuál es el problema? El problema de este... de este... que resulta o se menciona fácilmente de revisar el pasador, ya en su ejecución es muy difícil. Difícil por el tema de tiempo. Primero, ¿por qué razón? Porque primero hay que separar la... esta sección de la parte de carga, porque en esta parte donde podemos ver, no el... no sujeta o no va a sujetar a la carga particular, donde están los ojales o el... los hogs, ¿sí? Esa... y esa parte donde se encuentra el amortiguador es... es la segunda parte, la parte de la cabeza, la parte de la nube, que es necesario retirar para dejar solamente esta parte. Posterior a eso, se debería bajar o se debe bajar el bloque a nivel de piso y abrir las compuertas. Esas compuertas lo que nos permiten es tener acceso a la... al cable. Y luego, como les digo, resulta fácil lo que les estoy comentando. Al abrir las puertas, luego se retira el eje, el pin del pasador y se va sacando, se retira los... todos los cuerpos de los... del grupo o de este outer casing que se tiene y se deja solamente el cable... solamente quedaría el cable. Es necesario que ese cable quede correctamente amarrado, porque de lo contrario, si perdemos la guía de qué cable podemos instalar mal, luego del proceso de ingreso. ¿Para qué se hace todo esto? Primeramente, para revisar cómo está cada polea, inspeccionar una categoría 4 el bloque, revisar cómo está en el sistema de amortiguador el bloque, pero es el eje fundamental lo que se va a revisar, que no tenga daños. El eje como está en constante tiempo con la pista y rodamientos, podemos encontrar que pueden... que puede presentarse ciertas anormalidades en el eje o se ve un color diferente o se puede encontrar que hay un color como negro en algún lado y vas a darte cuenta precisamente en qué lados del color difiere de los demás, donde puede ser que no esté ingresando grasa y se esté generando unos procesos de temperatura adicionales. Entonces, es muy fácil. Realmente, el darse cuenta de los elementos que se tienen es bastante fácil. Lo difícil y complicado es encontrar el tiempo primero, porque regularmente estos trabajos se deben realizar durante la operación del equipo. Hay maneras de hacerlo. Hay empresas que paran sus equipos para realizar el mantenimiento, las revisiones y permanecen entre cuatro o cinco días parados mientras se hace todo este proceso. Hay otros, en cambio, que se puede realizar durante la operación, generando, pues, ciertos tiempos de... o tiempos que se pueden presentar en la operación que nos den esa ventaja operativa, esa ventana operativa para poder... para poder generar este tipo de mantenimientos. Lo importante de todos es que aprendamos a revisarlos periódicamente, como les digo, de acuerdo a la tabla. Más sin embargo, pues, si ustedes disponen de ciertas condiciones que necesiten, procesos de inspecciones mucho más... más a fondo que la tabla, pues pueden hacerlo. Entonces, es... el proceso no es sencillo. Es un poco complicado. Bajar la torre, perdón, bajar el bloque, desmontar su parte B, dejar colgado, retirar los cuatro pasadores, retirar las tapas y dejar simplemente lingadas los cables, bien amarrados porque donde nos coja torque o no pongamos en el mismo lugar que salieron, se nos complica aún más. Ya del pasador, verificar que esté inyectando grasa, de acuerdo, porque cada pasador tiene en su... el pasador dispone de ciertos orificios donde está directamente relacionada con la pista, el rodamiento que está dado, ¿sí? Y verificar si el pasador tiene algún tema de colores, que sí, a veces hemos encontrado donde hay un color... difiere los colores de donde va cada... cada polea, regularmente porque alguno no está inyectando bien grasa o porque no se está haciendo bien las cosas y que puede... ya se nos está produciendo unos temas de temperatura. listo, 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 ¿cuál es el... en el proceso que habíamos conversado en la anterior... en la anterior diapositiva que señala los procesos de inspección? ¿Cómo determinamos regularmente que la polea se encuentra en buen estado? ¿O cómo sabemos si... si no está en buen estado? Entonces, prácticamente en la industria también, como todo, nos ha permitido una ayuda. como les comentaba, la industria ha ido evolucionando tal que nos prevé de ciertas ayudas mecánicas, de ciertas maneras de relacionar si está bien, si está mal. Entonces, también ya nos ha permitido o le ha permitido a las empresas en EDT que tengan unas calgas que para ciertas poleas, ya vienen certificadas bajo API, ya vienen certificadas. Estas galgas nos permiten o nos muestran cómo está el desgaste, o sea, cómo está la... cómo está el desgaste de la polea, ¿sí? Regularmente va a la medida del... va en relación a la medida del cable que se estaba... que se está usando, ¿sí? Y determinan de un tamaño nominal de cable más del 2.5%. Entonces, la tolerancia máxima para el diámetro de un cable nuevo, de perforación nominal es más 5% de acuerdo a la PIA, 9A, 4.3.2. ¿Sí? Si se es... cuando una galga de estas que les estoy mencionando encaja en una polea sin espacio lateral o en el fondo, la polea ha alcanzado su punto máximo de desgaste y debe programarse su cámara. No sé si ustedes puedan, pues, comprender y en algún momento si me gustaría que podamos realizar una visita a uno de nuestros equipos y poder compartirles de mejor manera. Sé que a veces a través de un video o una charla es un... es un poco difícil su entendimiento, pero las empresas tienen estas... este sin número de galgas con un sin número de medidas que van desde un cuarto, media, no es 16, una, un octavo. Entonces, estas galgas, ya las vamos a verificar, son utilizadas para verificar que no esté... que no tenga desgaste, que no esté sobreapretado, que no tenga un espacio, que no haya desgaste y tienen ciertas tolerancias, como lo que dicen, como lo que podemos... y repito, cuando estas galgas encajan sin espacio lateral o en el fondo, la polea ha alcanzado. O sea, cuando ya estas galgas han llegado a su máxima o encaja en sus espacios sin ningún espacio, tanto en la parte de fondo y laterales, ya está llegando a su punto máximo de desgaste. Aquí quiero también es un poco la calidad de la gente en la inspección, ¿sí? Antes se colocaba cualquier galga y eso era una verdad. Se colocaba cualquier galga, no teníamos trazabilidades y ahora el tema es esa pregunta. ¿Cómo sabemos que la galga tiene ese más 2.5%? O puede ser que no. Y ese es un tema importante que nosotros nos cuestionamos las preguntas. O sea, hacemos esas cuestiones en preguntas. Porque a veces en los procesos de inspección teníamos galgas en las que parecían tener mayor desgaste que la propia polea. Entonces, ese fue un tema que solicitamos a todas las empresas de inspección que certifiquen o que nos inviquen o que nos muestren qué tan certificadas son sus procesos o sus herramientas. Y hay unos procesos donde las empresas realizan las certificaciones de estas galgas bajo normativa PEI. Y ese es un punto a favor ya que estas galgas para los cables ya de perforación de las poleas vienen con certificación PEI. Listo. Básicamente, como les había comentado, las galgas que se colocan en las poleas, pues, comparten. ¿Sí? Comparten la misma profundidad, tanto la parte del bloque corona como del bloque viajero. Lo que difieren en realidad son los diámetros. Regularmente la polea, la fast line siempre va a ser de un diámetro mayor. Puede ser de 30 pulgadas en relación a las 24 que vas a encontrar. O de 36. Entonces, es lo único que vas a encontrar como diferencia. Lo que nosotros estábamos hablando de... del... del bloque. Lo que nosotros acometamos del bloque viajero. Y los procesos tan difíciles de retirar. ¿Sí? Y es esta parte, miren. La parte que se encuentra de la carcasa donde van las poleas y el pasador central. La parte inferior, donde está el amortiguador. Son esas condiciones, esos... como esos pernitos que ustedes pueden ver en la figura 72A. Eso es lo que se retira y simplemente se deja colgado en su carcasa para retirar los pines y poder sacar las poleas y su pasador. ¿Sí? De la misma manera, es un proceso de inspección donde se verifica bajo las... cómo está la profundidad. Cómo está la marca que hemos perdido. Si está apretada, si no está apretado. Ya es un proceso de inspección que ya vamos a ver a continuación para que lo tengan claro. Ahora, aparte de la galga, ¿sí? La parte de la galga, es que nosotros todos los procesos de inspección, ¿sí? Tienen que estar en relación, y esto lo pueden ver durante la API 9B. Tienen que tener una profundidad de ese radio, ¿sí? De esa profundidad del radio que se encuentra. Y esa altura de la profundidad de la polea. Teniendo un corte transversal a la polea y muriándole de una vista frontal. ¿Por qué es importante? Como les digo. Si nosotros no lo comparamos con algo, y al final yo creo que... la diferencia de la industria y el éxito de la industria va a estar en... en qué tanto podamos acercarnos a tener unos puntos comparables de calidad. Y que las empresas tanto... eh... dueñas de equipos como las empresas que realizan el NDT... estén acertadas a este proceso... la situación va a ser un poco más... más fácil de llevar. Entonces, esta de aquí que mostramos sirve para medir la profundidad de la ranura. ¿Sí? Entonces, hay una parte izquierda de sus pantallas. Van a ver lo que responde a poleas de la drilling line. ¿Sí? Y la parte derecha van a encontrar lo que es la polea del fast line. Perdón, del sand line. Para los equipos que posean sand line. ¿Sí? Entonces... lo que dice... eh... para los equipos que tengan una profundidad... puede tener... la profundidad está relacionada a... mínima... de 1.33 por el diámetro nominal del cable... y una máxima... de 1.75 por el diámetro nominal del cable. La mayoría de los fabricantes usan 1.5 por el diámetro nominal. ¿Sí? ¿Sí? Cuando... cuando se fabrica lo que le está comunicando... ¿Sí? Cuando se fabrica una polea nueva... la profundidad mínima... la profundidad que existe puede estar en ese 1.33 y más 1.75. ¿Sí? Y los fabricantes... y los fabricantes... y los fabricantes la dejan 1.5. ¿Cuál es el seguimiento que se tiene que dar? ¿Sí? ¿Sí? Los... los seguimientos que se tienen que dar... es verificar cómo va esa... esa profundidad con el tiempo. ¿Sí? ¿Sí? Con el tiempo... cómo se ha comportado. Y es importante... que esas medidas no sean tomadas... de una manera... normal. si no existen unos equipos... especializados... para poder tomar... esa medida... que son... son los... equipos... eh... de profundímetros... para verificar... cómo... se ha comportado la polea... puede ser que la polea... esté... demasiado... ya... tenga una profundidad... muy... 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 muy encima... que no se... nos esté dando como un problema... de que se salga el cable... o que esté ya... completamente... comida... y tenga una profundidad... extremadamente... una profundidad... donde el cable... ya no se está sentando... ¿y cuáles son los problemas de esto? cuando... si el cable no encaja... directamente... en la polea... va a generar... su mayor... desgaste del mismo... y vamos a tener... unas presencias de daño... en el cable... de manera en que... ustedes no puedan controlar... va a aparecer... eh... daños... tempranamente... después de cortar... después de realizar un corte y corrida... que ya lo vamos a ver a continuación... entonces... lo que nos va a permitir... es que tengamos unas... un control exhaustivo... de cómo se está dando... o cómo... cómo se está perdiendo... el tema... con el tiempo... y que también nos puede permitir... bajo los puntos... que ya habíamos mencionado... podernos... prever... y proyectar... qué vamos a hacer... qué vamos a hacer... si es que... en... en dos años... se redujo un tema... en 15%... 20%... de acuerdo a lo que ustedes puedan mirar... puede determinar... en qué tiempo... es necesario ir a comprar poleas nuevas... para poder cambiarlas... ¿sí? entonces... eso es de vital importancia... que puedan revisar... como le digo... son... aparte del... cómo encaje el cable... con las galgas... que encaje bien... que... que no quede ni muy flojo... ¿sí? o que no entre... en el... en la canaleta... que puede ser un tema... cuando ya está muy... muy... el tema del canal del cable... o sea... está demasiado... trabajado... no va a entrar... entonces... lo que nos permite... es esto... revisar... verificar... cómo se encuentran... y darle un tratamiento... para lo que nosotros queremos... aquí... quise mostrarles... como... lo que dice... la parte de la normativa... ¿no? entonces... aquí estamos viendo... el perfil de la ranura... y... esta ya es... como ustedes pueden ver... está apretada... en la parte del... fondo... y... ya muestra... como una... una polea de desgaste... ¿sí? siempre... recordemos... todo lo que son... poleas de las líneas... del Reading Line... solicitar a los... respectivas personas... que realizan la CNT... sus certificados... API... de... sus galgas utilizadas... otro ejemplo... que podemos encontrar... una vez que retiremos... las poleas... hay que hacer un proceso... de totalmente... limpieza... verificar... todas las poleas... tienen un código... un... un serial... de fabricación... en este caso particular... podemos encontrar... una... unas grietas... que se puedan... que se pueden encontrar... de fácil... tal vez... está enmascarada... como lo que... les comentaba... bajo todo el tema... de impurezas... y demás... puede que... se enmascare... estas grietas... que... una vez que se procese... limpieza... y el... el retiro de la pintura... se puedan observar... sí... por eso es lo importante... y ahorita... vamos a ver una... una... básicamente... cómo se encuentran... las poleas... a veces... las poleas... a veces... y... quiero decirle... que no es algo... nuevo... para nosotros... a veces encontramos... estas poleas... así... tienen... se... producen por dos cosas... uno... eh... la falta de... de... de lubricación... la extrema lubricación... en la tierra... y la otra... es que... el cable de... cable de... re-line... se... cuando se solicita... viene con una protección... una protección externa... que conforme... trabaja... va botando... esa protección... que es como una brea... una brea... que... contamina... a... toda la parte de las poleas... y que son importantes... que podamos... realizar la limpieza... para encontrar... esas normalidades... que ya pudimos ver... como lo que vimos en la... y... lo que vimos en la... en la grieta... de la... de la... de la... de la polea... así... como también... la correcta limpieza... para la... verificación... de... las profundidades... de acuerdo con galgas... y también... como se encuentra... la inyección de grasa... en esta imagen... podemos ver... como... como el cable... está golpeando... o sea... como está dañando... a las placas de separación... si... entonces... esto se produce... realmente... como ustedes ver... están... 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 muy cerradas... a la... a los platos... por un... un... eh... regularmente... esto pasa... cuando el bloque... no se encuentra... alineado... con el centro del pozo... y produce... un ángulo de desviaje... demasiado alto... si... entonces... esto también... se puede producir... esto es fácil... de revisar... como les... comentaba... es... que... podamos inspeccionar... de una manera... responsable... todos los equipos... para poder encontrar... este tipo de condiciones... y poderlas... subsanar... de inmediato... no solamente se daña... la parte... metálica... sino también... se va a dañar... cualquiera de los... cables que están... y lo peor de todo... si miramos el bloque... en la parte de enfrente... si... podemos... situarnos un poco... mirando el bloque de frente... entonces... los cables... que vienen... de la línea muerta... pasan... por la parte... o la parte... posterior... y salen... al primer cable... hacia la parte... parte posterior... hacia adelante... y sale hacia la línea viva... que el problema... se rompa un cable... en la primera línea... o sea... en la parte... frontal del... del bloque... pues nos llevará a cortar... más o menos... para poder... reparar... entre comillas... este daño... en alrededor... de unos... 200 pies... más o menos... pero donde el daño... se produzca... en la parte de atrás... casi saliendo... a la línea muerta... tendríamos que cambiar... prácticamente... 600 pies de cable... y ese es un... es un tema... tan difícil... porque primero... el cable no es... fácil de conseguir... bajo ciertas normativas... de construcción... que... para este caso... particular... es la PI9A... es un tema... de costos... un cable... de perforación... redondea... un valor... de alrededor... un valor... promedio... de... 80... 90 millones... de pesos... y a nadie... le va a gustar... que... 600... o 700... pies de cable... se hayan botado... la basura... entonces... es... importantísimo... que... corrijamos... cualquier tema... en cualquier parte... del bloque... pero mucho más... con énfasis... en las... en las... partes... en los cables... que llegan... desde la línea... muerta... hacia adelante... porque... como les digo... sacar... un daño... de ese punto... para poderlo... corregir... sería muy difícil... algo... que regularmente... se hace... es que... cuando se encuentra... un daño... en esas partes... se continúa... con el corte y corrida... un poco más rápido... para darle... algo de vida... pero... el cable... tiene que ir... caminando... el daño... desde la parte inferior... hacia... hacia adelante... haciendo todo el camino... y regularmente... eso... no soporta... el cable... hemos tenido... tuvimos... en algún momento... un evento... en donde... por un... un descuido... durante una operación... se golpeó... se golpeó... el cable... al parecer... no tuvo hilos rotos... dentro... lo que... lo que establece... la norma... también... el golpe... generó... un doblez... que se trató... de corregir... de una manera... colocando... dos láminas... buscando... el paso... del cable... se trató... de corregir... el doblez... para no... generar... un corte... demasiado alto... pero... conforme... se fue... trabajando... el cable... y realizando... un tema... de cortes... y revisiones... luego... de algún tiempo... de trabajo... comenzó a romperse... y nos tocó... nos tocó... cambiar... todo el cable... de perforación... del equipo... entonces... es... bastante delicado... el cuidado... del cable... al parecer... a veces... nadie... le toma en serio... el cable... pero... un... un cable... que no se consigue... como les mencionaba... no es fácil de conseguir... es muy costoso... el tema de... del proceso... de instalaciones... y demás... también lleva su tiempo... y... el prejuicio económico... para las empresas... es bastante alto... hablando... de eso particular... vamos a centrarnos... vamos a centrarnos... al final ya... de esta... de esta charla... de lo que corresponde... a los cables... como les comentaba... los cables son... una de las condiciones... más importantes... que tenemos... en la vida... de un equipo... su entendimiento... su uso... y su cuidado... va a... permitir que... sea... si se cuidan bien... si se trabajan bien... va a ser casi que... no son tan importantes... a la hora... de poner nuestra atención... pero donde se cuiden mal... donde no se entiendan... o no se comprendan... vamos a generar... altos prejuicios... económicos... y de tiempo... para tanto... para la empresa contratante... como para la contratista... los cables... es el alma del equipo... y mientras... mejor cuidado se tenga... mejor... performance de vida... va a tener... un cable... pero que es un cable... pues es un cable... es un conjunto... como lo ven ustedes... en la... en la diapositiva... que está compuesta... por un toro... un alma... y ese toro... está compuesta... por unos alambres... realmente el alma... puede venir... ya vamos a revisar... y tener un poco... más información... sobre eso... puede ser... un alma de acero... o un alma de yute... que es un toro... los torones... de un cable de acero... están formados... en un determinado número... de alambres... enrollados... en lo que idealmente... alrededor... de un alambre central... y dispuesto... en una o más capas... en cada número... y disposición... de los alambres... se le llama... construcción... y son fabricados... generalmente... según tipo... de concepto moderno... en una sola operación... en todos alambres... torcidos... al mismo sentido... conjuntamente... en una forma paralela... entonces... hay diferentes tipos... de construcción... de torones... entre los cuales... pues... los... que más se pueden encontrar... en la industria... son del grupo 7... del grupo 19... que hay entre 15 y 26 alambres... el grupo 37... y puede ser... el cable... se puede solicitar... puede ser torcido... a la derecha... o a la izquierda... en este caso particular... podríamos preguntarnos... ¿cuál es la diferencia... cómo se... se verifica... si el equipo tiene... un trabajo... izquierdo... o derecha... y aquí vamos a hacer... como una... un tema de colación... un tema de... recordar... cuando nosotros... iniciamos... las operaciones... los cables... inicialmente... llegaron derechos... y toda la vida... en Ecuador... presentamos... el uso... de un cable derecho... para nuestros... tres equipos... de... marca... canadiense... y no tuvimos... ningún problema... si teníamos... un tema de... problemas... acelerados... de desgaste externo... pero nunca tuvimos... un... tema de... rotura de... torones... y demás... cuando llegamos a Colombia... comenzamos a... a verificar... o... se dio un tema de... de un boom... donde todos... donde... muchos bloques... viajeros... comenzaron a caerse... y prácticamente... paralizaron a la industria... era normal... la caída de un bloque... era normal... la rotura de un cable... y... se reunieron... los expertos... expertos... con... con... el personal de... co-cables... y las demás... sillas... contratantes... y... revisaron los cables... a nosotros... revisamos... nuestros cables... y... determinamos que... el cable... que estábamos usando... si bien es cierto... no afectaba... la dirección... al tener... al tener... un malacate acanalado... si afectaba... un mayor rozamiento... entre las placas... que decidimos... emigrar un cable izquierdo... y... por qué lo hicimos... y en relación... a lo que les comenten... a continuación... la recepción del cable... para evitar... ese rozamiento... excesivo... que se tiene... es... colocarse... frente de su equipo... y verificar... por dónde... ingresa la... la félula... y verificar... cuál es el sentido... de... de enrollo... si el... félula... ingresa... por la mano... por lado... derecho... y se... y se... llena de... derecha... izquierda... el cable va a ser... izquierdo... si... y si el... el... el cable ingresa... por lado izquierdo... y se enrolla de izquierda a derecha... el cable va a ser... derecho... con eso... cambiamos a nuestros equipos... a los equipos que tenemos con esa condición de félula derecha... y al que mantuvimos al con félula izquierda... en cable derecho... y pudimos... o pudimos... mantener una mayor... un live del cable... para poder mantener nuestras operaciones de la mejor manera... y seguras... como les decía... existen diferentes temas de alma... el alma central... puede ser un alma que puede ser de yute... o almas sintéticas... o acero... regularmente... en a... en los equipos alma de acero... lo vamos a encontrar... como son... el running line... y el winche... y en alma de yute... para lo que puede encontrarse... lo que es... el Sunlight... pero que inspecciones se le hacen... si... hay una inspección... que... debería realizar los operarios... para verificar... que tanto... o... como está el cable perdiendo... el OD del mismo... y volvemos al mismo tiempo... de las inspecciones... si el operario no determina... que es normal... pues... seguiríamos teniendo un tema de anormalidad... del trabajo... para lo cual... como lo ven en la fotografía... podemos... o... se determina la correcta medida... del OD del cable... para esto... que se tiene... primero... se debe tomar... tres medidas... la una... es colocando el... el bloque... en su parte más alta... y se toma... se realiza una limpieza... se verifica... que no se tengan... hilos rotos... mucho menos... un torrón roto... posterior a eso... se verifica... el diámetro externo... el diámetro externo... del cable... como lo pueden ver... en la figura... y se anota... luego de esto... se baja el bloque... a posición de trabajadero... donde se encuentra... el tubing board... se repite el proceso... y luego... se baja... su posición más baja... y se vuelve a repetir... el proceso... se verifica... que... no haya perdido... más... del... 3%... de su medida... si es así... se verifica... o se determina... algún punto... que puede estar generando... un mayor rozamiento... que puede ser... como vimos... las... las poleas... y se puede... y tendríamos... una necesidad... de volver a cambiar... si es que es así... si perdió... más del 3%... pues... se realiza un corte... inmediatamente... para... renovar el cable... si es que no... se continúa... con su trabajo... normal... de trabajo... ya habíamos visto... cuáles son los pasos... como puede ser... un paso... un lado derecho... un paso... un lado izquierdo... regular derecho... regular izquierdo... entonces... paso LAC... como... para su cultura... son alambres... diagonales... al eje del cable... y el regular... son... alambres paralelos... al eje del cable... eso es lo... la diferencia entre un LAC... y un... y un... regular... aquí... aquí vamos a también... a revisar un poco... eh... como es un toron... común... de capa simple... si... en el ejemplo... es el más común... de construcción... de cada... simple... es el toron... más siete alambres... lo que ustedes pueden ver... uno más seis... igual a siete... un toron... construcción... que la última capa... tiene los alambres... de mayor diámetro... y en la capa interior... que la capa interior... dándole un toron... mayor resistencia... a la abrasión... uno más nueve... más nueve... ustedes pueden ver... que el uno... es en la parte central... el nueve... son los... los hilos... que se encuentran... alrededor del central... y el otro nueve... son los hilos... que se encuentran... a central... el toron filler... se distingue... por tener... entre dos capas de alambres... otros hilos... más finos... que rellena... los espacios existentes... entre las mismas... este tipo de toron... utiliza... cuando se requiere... mayor sección metálica... y buena resistencia... al aplastamiento... con posición más común... uno más... seis... más doce... doce... la parte externa... seis... la parte interna... más los seis... que tenemos... en la parte pequeña... y el uno de centro... al igual... que el toron... se realiza... una capa externa... formada... por alambres... es de dos diámetros... diferentes... alternada... su posición... dentro de la corona... el tipo de toron... más usado... es del uno... más seis... más seis... sobre seis... como igualmente... pueden ver... uno... seis... exterior... seis... interno... el toron... Warrington Slane... es una combinación... de las mencionadas... anteriormente... y conjuga... las mejores características... de ambas... la conjunción... de alambres finos... interiores... aporta flexibilidad... mientras que... la última capa... de alambres... relativamente gruesos... aporta resistencia... puede ser... uno... más siete... sobre siete... más siete... catorce... corresponde a... uno... que es el que está... en la parte interna... siete... en la parte externa... siete pequeños... y siete grandes... y... catorce... en la parte externa... y el cable de acero... seis... por veintiséis... entonces... lo que... aquí les invito... es... como ustedes quieran... preparar sus equipos... regularmente... los equipos... que... se... disponemos... nosotros... son... con... la relación... que... pudimos ver... resistentes... a la abrasión... si... regularmente... vienen protegidos... con... una grasa protector... para evitarnos... también... toda la contaminación... por los agentes... del medio ambiente... dentro de la PI9... que es donde rige... todo este proceso... de... de... inspecciones... y demás cables... pues... aquí se trae la colación... porque aquí es donde... más o menos... es como una recomendación... a la gente... que... podamos no tener... ciertos conocimientos... en qué corresponde... o qué líneas... podemos colocar... qué tipo de cables... si... por ejemplo... para los... te puede... puedes trabajar... con un cable... que puede ir... de un octavo... hasta cinco octavos... y puede estar... entre... un 6x7... un... 5x7... para los drilling line... puede ir... desde... 7 octavos... hasta 2, 1 cuarto... si... y puede estar... también se puede usar... en un 6x19... 8x19... 6x36... si... cada cable... y esto también es importante... cada cable... específico... de lo que el fabricante... también así lo requiera... para los temas... de winches... eh... que es lo que también... se utiliza en el equipo... pues podemos encontrar... o podemos tener cables... que pueden ir de 5... de 5 octavos... hasta 1 octavo... y pues los... más comunes... que se recomienden... eso es por 26... es por 31... es por 36... entonces... como pueden ver... y nuevamente... volvemos al tema... de fabricantes... el tema de fabricantes... nos permite a nosotros... tener toda esta referencia... sin embargo... si es que en un momento... perdemos... o carecemos... de esta información... es muy viable... y muy asertivo... verificar... bajo esta norma... la API... y bajo... en este mismo inciso... de la norma... qué condiciones... para cable específico... y diámetros... de corona y poleas... necesitas... porque no es lo mismo... utilizar... un cable... de 6x19... que un cable 6x26... se necesita... un diámetro diferente... para cada caso... entonces... lo que te recomiendo... que podamos es... revisar lo que tenemos... que tenemos... como fabricantes... verificarlo... compararlo... si es que... carecemos de información... podemos irnos a la norma... y poder verificar... qué tipo de cable... se está usando... y qué tipo de diámetro... también se necesita... para cada cable... es una ficha técnica... básicamente... en esta ficha técnica... lo que... quería mostrarles... cómo... cómo se pide un cable... pues viene por un tema... de construcción... como ya podemos ver... 1, 10 y 9... ya sabemos... que es el 1... 9 y 9... cable de acero... independiente... el tema del alma... terminación... pues... natural lubricado... aquí podemos... también pedir... eh... eh... que sea... extramente lubricado... la lubricación... es aplicada... en caliente... sobre los alamos... del alma... a veces... eh... y es importante que... bueno... en este caso... si comparto... a veces los cables... vienen... completamente secos... o sea... sin lubricación... y que vamos a tener... va a generarse... pequeñas chispas... de... en el rozamiento... en el malacate... entonces... que va a hacer eso... reducir la vida útil... del cable... como les digo... desde su momento... de adquisición... tenemos que pensar... en todos los procesos... que puedan... para poder... alargar... lo que más... podamos... dentro de la parte técnica... y cuidados... la vida útil... del cable... es bueno... que la parte de lubricación... a veces vienen... extremadamente lubricados... que es lo que... miramos en las poleas... se comienzan a generar... un tema... tipo brea... que es... que contamina... la polea... pero... si se genera... un proceso de limpieza... se puede... se puede determinar... cualquier tema... de anomalía... que la polea... sin generar... el prejuicio... el cable... puede ser... el lubricante... pues... base... mineral... con aditivos... corrosión... resistencia... al efecto... pues... puede ser... hay grados... sobrepedida... de grado... torsión... es obligado... tienes que saber... cuál es el... regular... si es derecho... si es un regular... izquierdo... o si... quieres pasarte... con un LAN... como ya lo habíamos visto... y... norma de fabricación... cumple o supera... los requerimientos de la NOVA... ¿si? la fabricación... tiene que estar... bajo una empresa... que cumpla con los requerimientos... de la NOVA... que también tiene unas ciertas recomendaciones... como tal... para ya finalizar... y es que el cable... eh... que tenemos... durante la operación... es un cable... que se tiene que inspeccionar... y se tiene que revisar... pero no es un equipo... que se mantiene... constante en el tiempo... es un equipo... que... conforme hay un trabajo... un trabajo calculado... se tiene que realizar... un corte y corrida... ese corte y corrida... va a relacionar... la altura de la torre... y el diámetro del tambor del malacate... ¿si? pero... ese cálculo... de las toneladas mille... que llevamos en el equipo... o que el superhízo la lleva... nos permite determinar... lo que... se comenta en esta... en esta diapositiva... que es... es el... se refiere al levantamiento... de un peso... de una tonelada... a una distancia de una milla... conforme se van realizando... los procesos... de los distintos VHA... y trabajos en el equipo... se verifica... o se determinan... determinadas toneladas milla... nosotros... como... como empresa... no recorremos cable... no lo hacemos... porque... consideramos... que es un tema... muy riesgoso... para nosotros... ya que la persona... que recorre... no va a ser... tal vez... la persona... que se encuentra... en el corte... y puede generarse... un tema... de falsa apreciación... del cable... adicional... con todos los... como les había comentado... el tema... de caída de bloques... se... se tiene una cantidad... adicional de cable... para tener... cable suficiente... con posición de bloque... posición de piso... lo que hace... que tengamos... una cantidad... adicional de cable... en el malacate... al ingresar... con más cable... podremos... generar... que se desbalance... el malacate... y puede tener... un daño... pronto... en los cables... por esa razón... no cortamos... no recorremos... simplemente... llegamos a las... 600 toneladas milla... y realizamos... un corte... ese corte... de toneladas... con respecto... a la altura... y respecto... al malacate... nos genera... el tema... el tema... de distancia... o de cable... a cortar... sólo para su... su conocimiento... pues... esta es la fórmula... que se determina... para... paralizar el corte y corrida... cada equipo... dispone de... ya... están... esta... esta... esta fórmula... que se tiene... en un... en un programa... donde se resulta... muy fácil... para los supervisores... simplemente... colocar... los datos... que ahí se está mencionando... y... nos permite... determinar... el tema... de... el corte... y el acumulado... de todas las millas... para el corte y corrida... bueno... eh... quiero agradecerles... estas casi... cuatro horas... cuatro horas de... de presentación... sobre todo... lo que... lo que lleva... el equipo... para un proceso... de inspecciones... en sus normativas... tanto los mástil... bloque... 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 lo que corona... y el cable... hemos... ahondado... bastante fuerte... en lo que... respecta... a... todo el... el mástil... hemos hablado... de normativas... y para mí... es un verdadero placer... haber... terminado... esta... esta presentación... con ustedes... como les comento... eh... no es una verdad... infiaciente... busquen... sus propios criterios... para las soluciones... lo que les muestro... fue... ha sido... las soluciones... de... varios procesos... de 15 años... de aprendizaje... y que nos ha permitido... mantener... a nuestros equipos... como los... mejores equipos... en excelencia operativa... para el año 2022... quiero agradecerles... espero... vernos pronto... con otra charla... y... un gran saludo... muchas gracias... y... 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 y...